Van Anda, estamos aquí desde el Teatro Hidalgo en una presentación más de la obra La Jaula de las Locas, ahora con una superactriz, ella es Maru Dueñas, no les voy a hacer el cuento largo, esto fue todo lo que ocurrió en esta gran presentación, bienvenidos al Coto, vámonos. Vamos aquí, siéntese, siéntese, dale pero sin hambre, te ayuda a buscar el número uno, o quiere subirte a dar el show usted. Señora Ana Berta, pues viniendo a disfrutar La Jaula de las Locas. Ay sí, feliz, feliz, voy a pasar un momento maravilloso, conozco la obra, la vi hace muchos años y bueno, tiene un reparto extraordinario, me han contado muchísimo de que Mario Iván está espléndido, igual que todo, el conjunto de actores, entonces ahora está Maru Dueñas, que es extraordinario en comedia musical y aparte que la quiero muchísimo, es una gran amiga, entonces feliz, ¿qué más nos falta? Y aparte viene de madrina. Vengo de madrina, sí, ya le dije que me hable de usted, ya no me puede hablar de tú, porque ya soy su madrina. Señora, ¿es la primera vez que viene a ver La Jaula de las Locas? Sí, de esta puesta sí, sí es la primera vez, sí. Bueno, pero entonces yo creo que va a regresar porque varios actores están alternando, entonces quisiera ver el trabajo de tu frente. Así es, así es, de hecho me invitaron al estreno, no había podido venir, sé que estaba Ida Piers que también es muy amiga mía y bueno, qué bueno porque pues la podemos ver varias veces, Silvia Mariscal viene conmigo, que es mi amiga y ella la ve por segunda vez también, me dice no, yo voy si te acompaño porque la obra es extraordinaria y están estupendos. ¿Qué le dice a Maru ahora que estrena? Pues que la quiero mucho, que la admiro muchísimo y que es un placer siempre verla en el escenario, soy su fan, ya sabe. Oiga señora, antes de que se vaya, no nos podemos despedir sin hacerle la pregunta del programa, el programa se llama El Coto, la pregunta es, escúcheme muy bien, ¿a usted le gusta hacer El Coto o que le hagan el Coto? No sé qué es El Coto, no sé qué interpretación le das, así es que no me hagas que responda. ¿A usted le gusta iniciar una charla o entrar a una charla iniciada? No, entrar a una charla iniciada, sí. Muchísimas gracias. Ok, perdón por la ignorancia, pero me sonó al bur. Ok, sí. ¿Y de la gente a que venga? Vengan a la obra, vengan a la obra, es un clásico de la comedia, de la comedia musical, entonces hay que verla, tiene unos actores de primera, de verdad, que podrían estar en cualquier escenario del mundo, así es que no se la pierdan. Pues muchísimas gracias. Al contrario. La señora Dimbón. Y la señorita que me corresponde. Pues Maru, estrenándote aquí en la jaula de las locas, ¿cómo te sientes? Feliz, estoy feliz de la bienvenida que me dan en esta compañía, de la bienvenida que me da Juan Torres, de mis padrinos que son amigos entrañables, a quienes respeto con todo mi corazón, que uno piensa que la comedia musical es difícil y las telenovelas son más difíciles. Pero para ti, ¿qué es más difícil, hacer reír o hacer llorar? Mira, la respuesta cuando haces reír es inmediata. La respuesta cuando alguien llora por un trabajo que estás haciendo, mientras no sea porque no le gustó, es a largo plazo tal vez. Además, es un impacto silencioso, creo. Creo que no sé qué es más fácil, si reír o llorar, hacer a la gente reír o llorar, no lo sé. Sobre todo con un cabarete mala muerte que hay en la calle de atrás. Marí, por favor, eso no es un cabarete, es un prostíbulo, disfrazado de shows baratos y corrientes. Porque tú de las dos formas eres, ay, excelente, que hace mucha falta, te tienen desperdiciada. Ay, muchas gracias. No creo, creo que uno está en el lugar que tiene que estar. Yo estoy muy feliz con lo que estoy haciendo, estoy trabajando en una telenovela en tres veces Ana, con Angeli, con Ana Berta, con Eric, con Sebastián Rulli. Estoy de actriz, estoy dirigiendo diálogos y además estoy actuando y estoy aquí en esta obra maravillosa. Y estoy en otro teatro pequeñito que se llama Rodolfo Usigli, administrando, en Coyoacán, sí. Entonces, realmente estoy en lo que me gusta, estoy contenta y me siento realizada y feliz. Oye, ¿esta invitación cómo te llega? Pues de pronto me habló Juan y me dijo, oye, quiero que entres a la jaula de las locas y le dije sí. Fíjate, la acababa de ver hacia poquito y me encanta esta obra. O sea, el tema es tan actual, tan fuerte y es tan divertida. Y Mario Iván está tan maravilloso. Todos los que están allá arriba, de verdad, Roberto Blandón, todos. No puedo decir de alguien en específico, todos están maravillosos y vengan a ver la jaula de las locas. Sí, ¿cuándo vas a estar? Este mes estoy, las primeras dos semanas, el sábado y el domingo. Después está Aida Piers, porque yo me voy a hacer hairspray. Estoy de invitada, estoy de invitada. Es una apuesta de un taller, digamos que amateur. E invitaron a varios actores profesionales y voy a estar por allá en hairspray un tiempecito y me regreso para acá. Pues rompete una pierna, nosotros los del Coto te deseamos lo mejor de verdad. Gracias. Y no nos podemos despedir de ti sin antes hacerte la pregunta del Coto. Se llama El Coto con Momo Montes. Ay, Momo, por favor, dale besos, besos, besos. Es que anda en otra comisión. Me cae muy bien, Momo, es muy chistoso. Ah, bueno. Ay, aparte... Hasta sketch hemos hecho. Sí, ya sé, ya sé. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, primero te hacemos la cordial. Espero que no se rompa mi regalo. Te hacemos la cordial invitación para que nos visites y hacerte una entrevista ya más a fondo, más larguita, más bonita. Por supuesto que sí, ya sabes que sí. Órale, pues. Bueno, ahora sí, la pregunta es, con mucha atención, ¿te gusta hacer el Coto o que te hagan el Coto? Ambos. Así de fácil. Sí, claro. Claro. Pues con eso... Coto por todos lados. Con eso nos despedimos, muchas gracias. A ti, a ustedes. Gracias. Pues Frank, viniendo a disfrutar la jaula de las locas, ¿cómo está? Sí, mi primera vez, después de tanto tiempo que ya tienen puesta de escena, es mi primera vez. Espero que se cumpla todas las expectativas, que yo sé que sí, y encantado de estar acá con la invitación que me hicieron. Pero, ¿cómo es posible que te pierdas esto? No, ya sé, por eso mismo dije, hoy voy porque voy y estoy aquí, mira, contentísimo, a ver si no salgo igual de loco. Yo también, pero encantado de estar acá. Te habíamos visto ya en un evento pasado, ahí en el Miss, ¿te acuerdas? Sí, el Miss, oye, increíble, también recomendadísimo a la gente que vaya a ver, por favor, y apoye todos los espectáculos de música, de actuación, del teatro, todo lo que tenga que ver con el arte. Por favor, apóyenlo, porque nosotros vivimos de eso, entonces qué mejor que la gente lo apoye, ¿no? Oye, hablando de eso, ¿a ti cuándo te vamos a ver en teatro? Ay, pues, ahorita no tengo plan de teatro, tengo plan de televisión, creo que vamos a hacer televisión, entonces espero tener prontas noticias para ustedes y que la gente pueda seguirme, la gente que ya me conoce en el cotorreo. Estamos en chévere, intenta hacer un poquito feliz por un momento, por favor, aunque sea un poquito feliz, siéntate. En el coto con el momo y contigo, claro, entonces les tengo noticias, digo, no ahorita, porque será una mentira, pero ya estamos trabajándola, en cuanto esté cocinado, se los vamos a presentar. Pues ya a disfrutar la jaula. A disfrutar. ¿Qué esperas? Espero divertirme, espero no salir loco, como digo, espero que sea una excelente obra, ya me la recomendaron mucho, entonces ahora estoy aquí en presencia para verlo. Bueno, pues a disfrutarla y a desearle que se rompa una pata marudueña, es que eso... Por favor, como se dice en el teatro, mucha mierda, eso, gracias. A ti ya te hicimos la pregunta, querido Frank, la del coto, ¿no? No, a ver, dímela. ¿Cómo no? A ver, ¿por qué me la vuelvan a hacer? A Frank, ¿le gusta hacer el coto o que le hagan el coto? Pues de las dos, ¿no? Así de fácil. Qué mal, oye, no me hagas responder estas cosas. Es que lo hagan. Sale, gracias. ¡Qué mal, oye, no! ¡Qué doloroso soy en este día y cuando grito estoy! ¡Qué doloroso soy en este día y cuando grito estoy! Hacia muchas historias, pensar y hacia este presente maravilloso Mi Maru, porque Sherezada, Expreso Astral, Cats, A Curse Line, ¿y cuántas más? Gipsy, no sé, tu nombre es de verdad sinónimo de, no solo de grandes puestas en escena porque has hecho tele, has hecho cine, has hecho teatro, pero también de grandes musicales y eres un ejemplo hacia Mi Maru. Y verte en escena tantas veces y ahora que estés con nosotros, híjole, es un deleite de verdad, una gran compañera, un gran ser humano y sobre todo una mujer talentosísima. Así que les pido un fuerte aplauso para Maru Buenas. Hoy se entrega oficialmente al elenco de la fama de las monjas y bueno, vamos a invitar a tres padrinos maravillosos que trajo Maru para esta noche. Son tres padrinos, primero las damas, ella es una gran, gran, gran actriz, primera gran actriz, maravillosa y qué padre, Ana Berta, que estés esta noche aquí y que estés festejando con Maru. Un aplauso para la señora y primerísima actriz, Ana Berta Stimm, por favor. Y vamos a presentar a ella, es una gran artista, joven, maravillosa, que está haciendo un trabajo excepcional y que, wow, uno de los tres papeles que se está aventando y grabado de lunes a sábado y ese reto maravilloso y estar aquí, gracias por acompañar a Maru, de verdad, qué padre que nos acompañes. Un fuerte aplauso para Angélico, por favor. Y él es un señor, no, 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 en toda la extensión de la palabra, un primerísimo actor, que lo hemos visto en todas las facetas y de verdad, es un lujo tener aquí a Don Eric del Castillo. Un fuerte aplauso para él, por favor. Un fuerte aplauso para él, por favor. Están poniendo a nuestro país arriba, ¿eh? De verdad, lo necesitamos tanto, necesitamos tanto estos espectáculos. Muchísimas gracias, Maru. Sabes que te adoro, mi vida. Un gran talento, Maru, una profesional. Y lo lleva con una sencillez, de verdad, es un ejemplo para todos. Es muy querida, muy querida porque es una mujer muy trabajadora y muy buena amiga. Maru, es un honor para mí estar aquí, apadronándote y háblame de usted, por favor, a partir de hoy. Y Juan, qué esfuerzo, qué bárbaro. Qué trabajo has hecho. Que seas muchos más, que se te llene el teatro y que estés muchos años con esta obra. Yo, francamente, me siento pequeñito como actor cuando veo el trabajo tan difícil de estos compañeros. Le decía yo a mi esposa de broma, ¿te imaginas yo bailando y cantando? Bueno, es cosa que, bueno, todos tenemos talentos diferentes. Todos seguimos para una cosa y otros para otra cosa. Lo importante es la variedad. Pero en este caso estoy sorprendido, de verdad, por las muchachas, los muchachos, compañeros, lo que sea. Así que felicidades a todos ustedes. Pues nada más que agregar que igualmente me sigo al escenario con muchísimo respeto a todos ustedes. Pasamos un tiempo maravilloso, súper divertido. Se les admira muchísimo, soy su fan, de verdad, me quito el sombrero, no quiero hablar mucho. Maru, nada más le quiero presumir a todo el mundo que yo soy testigo de que tú eres una de las mujeres que se sube al escenario y hace que uno sueña con ser actor. Y mi mejor amiga es actriz, gracias a Maru. Y en la novela que estamos haciendo ahora, ella es mi coach y gracias a ella estoy logrando también las brillizas. Es coach de todo el Ereco. Y gracias Maru por existir, por ser tan maravilloso ser humano y excelente profesional. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme esta noche. Gracias a Juan por creer en mí. Gracias a mis amigos por estar aquí. Gracias a Ana, a Eric, a Angelique. Que son tres personas que admiro profundamente. Porque yo pensaba que el teatro musical era muy pesado. Que era lo más pesado del mundo. Hasta que empecé a hacer telenovelas. Y empecé a admirar más a la gente que hace televisión. Porque de verdad es un esfuerzo que ustedes no se lo pueden imaginar. Es inimaginable el esfuerzo que hacemos todos por hacer televisión. Y por hacerla dignamente y con todo el amor y llegar con toda la actitud y cantar en la mañana. Y prendernos y decir, este día va a estar increíble. Y yo les quiero agradecer a estas tres personas que están acompañándome esta noche. Porque son unos grandes seres humanos. Porque son amigos. Y los quiero de corazón, de verdad los amo. Y por eso los invité. Y les agradezco infinitamente que hayan aceptado esta noche conmigo. Gracias a todos ustedes por darme la bienvenida en la jaula de las locas. Y gracias a Teatro por mantenerme aquí arriba. Que es lo que más ando en el mundo. Gracias. Gracias a todos. Señores, estamos aquí después de ver, bueno para mí la octava ocasión, la jaula de las locas. La verdad. Pero ver a Marodueñas. Que yo hace ratito en la alfombra roja te dije, te tienen desperdiciada. Retiro todo lo dicho. Todo lo dicho porque es una máster del teatro. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias por acompañarme esta noche. Estoy muy contenta. Padrinos de lujo. Amigos de lujo. La obra está de lujo. No puedo pedir nada más. ¿Cómo te sentiste ya ahorita que termino todo? Contenta, emocionada. Estaba muy feliz, muy apoyada por la gente que quiero y que me quiere. Y entonces pasé una noche muy a gusto, muy rica, rica en emociones bonitas. Sí. El recibimiento porque vi a tus compañeros, bueno, estaban llorando contigo en los momentos. Fíjate que uno no se da cuenta de lo importante que es pertenecer a un equipo. Y aquí de pronto estos chavos y toda la compañía de veras me han recibido maravillosamente. Juan es una compañía muy bonita. Yo dije que sí inmediatamente esta obra porque creo en el mensaje de la obra y creo que estamos bien modernos. ¿No? ¿Qué les dices a estos personajes que no han venido? Le digo a toda la gente que tiene que venir a ver esta obra porque da un mensaje maravilloso de amor, de tolerancia, de integración, de no a la discriminación, de muchas maneras. Y creo que es muy importante que haya este tipo de temas y más en el teatro y más tratado como esta obra que es una comedia que no se van a dejar de reír de principio a fin y llena de talento. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias. En internet se puede decir mucha mierda, de veras. Te rompiste la pierna, te la dije a Zerato, rómpete una pierna, te la rompiste. Gracias. Y esperamos verte pronto otra vez. Yo sí repito. Órale, hay que repetir. Hay que repetir la jaula de las locas muchas veces, conviene. Invítalos. Vengan a ver la jaula de las locas viernes, sábado y domingo en el Teatro Hidalgo. Los horarios los pueden checar en internet, en este programa, en el periódico, en donde quieran, en Twitter, en Facebook, en todos lados, en las redes sociales. Pero vengan al teatro y al Teatro Hidalgo, que mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Señores, y aquí seguimos después de la jaula de las locas con Maru Dueñas. Juanito Torres, ¿cómo te sentiste con esta máster? Maru Dueñas, como lo dije, es un ícono de la comedia musical. Es un privilegio que haya aceptado, que esté con nosotros, que ahora sea parte de la jaula de las locas. Y bueno, pues sigue siendo, cada función de la jaula es como la primera. Ha sido increíble, de verdad. Yo creo que, a lo mejor cuando me escuchan, piensan que exagero, pero ha sido muy emocionante todo el proceso. La temporada duraba originalmente hasta el 3 de abril. Y bueno, lo hemos extendido. Ya vamos a llegar a 200 funciones y sigue siendo un sueño. Que las 200 funciones valga, sea de... Es el día de mi cumple. Su cumpleaños, el 28. Es su cumple el 28. Y aquí va a estar. Entonces, el martes 28 vamos a compartir con toda la gente. Por eso lo queremos hacer entre semana. Para que mucha gente pueda venir del medio. Y bueno, pues darle las gracias al público. Gracias a todo el público, esta obra sigue vigente. Gracias a todo el público, seguimos en cartelera. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo más. Me pasó una anécdota maravillosa. El otro día, una policía que estaba de guardia, estaba sentada viendo la función todo fin de semana. Y el domingo me senté y de pronto estaba escuchando que alguien cantaba las canciones. Y yo dije, bueno, es alguien de nuestro equipo, alguien de Pelucas, alguien se salió. Era la poli. Y entonces, es una obra de verdad que te deja cosas maravillosas. Y al final, digo, cuando termina la obra, hoy los conté. No los había contado. Seis veces dice, es hoy. Entonces, es hoy. Entonces, hay que vivir hoy. Hay que ser felices hoy. Hay que estar bien hoy. Entonces, la jaula de las locas habla de muchas cosas. Obviamente, la gran historia de este travesti maravilloso, de este papá gay, etc. Pero lleva más allá. O sea, como lo menciono en el programa de manos, hay que hablar de la tolerancia, del respeto. Y sobre todo, es una tolerancia, amor y respeto hacia el ser humano. Ya no segmentar de ningún grupo, de ningún lugar. Somos personas todos y hay que respetarnos. Y bueno, aquí en la jaula vienen a ver una gran comedia musical. Con una de las mejores partituras que se ha escrito y que Broadway nos ha dado a México. Y bueno, pues aquí se la van a pasar bien. De verdad, no es choro. Yo también, cuando les digo, vengan a ver. A lo mejor a alguien no le gustará. Y así es el arte y es válido. Pero es una obra en donde mucha gente sale cantando, sale emocionada, sale inspirada. Y qué padre tener esta oportunidad de hacerlo aquí y en el Teatro Hidalgo más que es un recinto de historia, de mucha historia. Oye, antes de irnos, ¿ahora qué viene? ¿Qué podemos esperar de la jaula de las locas? Por lo pronto las 200 representaciones y lo que deseo con todo mi corazón es que grabemos el disco pronto. Estamos muy cerca de hacerlo. Y bueno, pues espero que eso ya sea pronto y que ya sea la noticia que pueda dar. O sea, ya estoy, ya están los derechos, pero no lo hemos grabado. Entonces, estamos a un 50%. Y ojalá se haga entonces, ojalá que sí. Ay, sería maravilloso. Otro para la colección, señores. Neta, en serio, muy recomendable. Sí, que se haga. Hashtag que se haga. Que se haga el disco de la jaula de la locura. Ah, y nos vamos a ver de gira en muchos lugares. Ya hemos, ya fuimos a León y a Guadalajara. Afortunadamente nos fue increíble. En Guadalajara estuvieron 4 mil personas viendo la obra. Es algo que todavía no puedo creer. Y bueno, a partir de julio vamos a seguir entre semana con nuestra gira y el fin de semana en el Teatro Hidalgo. Ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!